Observemos ahora el detalle de la cara visceral o postero inferior del hígado. Así como revisemos de nuevo las estructuras que ya hemos mencionado. Este gran vaso es la vena cava inferior, casi totalmente envuelta por el hígado. Aquí arriba desembocan las venas hepáticas, como observaremos más adelante. Aquí, en la cara inferior del hígado, se localiza la vesícula biliar, que observamos brevemente desde el frente. La estudiaremos con detalle en un momento. Esta compleja zona por encima de la vesícula biliar es el porta hepático, que da entrada hacia el hígado a la vena porta hepática y la arteria hepática, y da salida a los conductos hepáticos. Para observar el punto donde las venas hepáticas se emergen del hígado, se retira la vena cava inferior. Aquí arriba, justo por debajo del diafragma, emergen del hígado dos o tres grandes venas hepáticas y se unen a la vena cava inferior. Un poco más por debajo, numerosas venas hepáticas más pequeñas también se unen a la cava inferior. La cara visceral del hígado está dividida desde arriba hasta abajo por este profundo surco vertical, que termina en el surco hepático, donde inicia el ligamento falsiforme, aquí. La parte inferior de este surco está formada por el ligamento redondo, que ya observamos por delante. La parte superior está formada por una continuación del ligamento redondo, el ligamento venoso. Estos dos ligamentos son vestigios de la vena umbilical y del conducto venoso. El porta hepático se ubica justo a la derecha y en la parte media de este surco vertical. La región del hígado que se ubica a la izquierda del surco se conoce como lóbulo izquierdo. La gran área del hígado que se encuentra a la derecha del surco vertical se divide en tres lóbulos. El gran lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, entre la fisura del ligamento redondo y la vesícula biliar. Aquí se muestra el lóbulo cuadrado visto desde el frente, y esta porción irregular que se forma entre la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior, el lóbulo caudado. El lóbulo caudado suele tener esta forma. Por delante, la división entre los lóbulos derecho e izquierdo es la línea de inserción del ligamento falsiforme. Estos denominados lóbulos son únicamente características superficiales que no tienen un significado funcional. En un momento examinaremos con más detalle la vesícula biliar y el sistema de conductos, pero primero es necesario observar el páncreas, que está íntimamente relacionado con la vía biliar.